En este video solamente les vengo a mostrar la cantidad inmensa de ofertas que hay en Steam en este momento por Halloween Son impresionantes, por ejemplo acá tenemos un juego de hasta 60% de oferta, 75% Uno que es parecido con Mario Kart de Garfield, que estaba haciendo 79 y ahora está a 59 pesos La verdad es una cantidad enorme de oferta que tiene Si se quieren comprar algo, les recomiendo que se compren ahora Por ejemplo tenemos varios juegos que no sé cuál será lo que quieran ustedes, recomiendo que entren y busquen el juego que ustedes quieran Miren por ejemplo acá uno estaba a 2.000 que es Doom y ahora está a 1.000 Tenemos Redemption, no sé cuánto, 2, que estaba a 2.500, ahora está a 1.600 Tenemos el Half-Life Alyx que estaba a 649, ahora está a 487 Impresionante, el Terraria miren, 64 pesos Tenemos 7 Dice que estaba a 279, ahora está a 95 Control Ultimate Edition que estaba a 1.700, ahora está a 1.200 Así que bueno, recomiendo que vayan a pasar por Steam, vean algunos juegos que ustedes quieran Por ejemplo yo entré y por ejemplo está el de Unster, 70% de descuento Y yo quería uno que está por acá, que es la copia de este El que lo puse en mi lista de deseados, pero lamentablemente no bajó de precios, solamente son algunos Ahora les dejo un par de juegos que tal vez les puedan interesar, tenemos el de Witch, un 70% de descuento Que estaba a 479, ahora está a 143 pesos argentinos El Grand Default, lo que no consiguieron, tenerlo gratis por Epic Games Acá está ahora en descuento, un 70% de 350 pesos argentinos Cómo olvidar el de Forest, que yo hice un video sobre esto, bueno varios videos tienen en el canal Ya que ahora está en un 50% de descuento, que estaba a 224, ahora está a 101 Juegazo, juegazo Este juego lo vi muchas veces en directo, así que el que lo quiera está en descuento Tiene un 75% de descuento, está a 73 pesos argentinos Es un simulador de autos aparentemente Que la verdad que está muy muy bueno Ahora están haciendo en directo, miren Miren este juego que me encontré, también está de oferta God of Duty, parece Call of Duty Pero, con animales, están agarrando a la piña ahí, miren, a disparazo todo Wow, que juegazo, lo sé, tengo ganas de comprarlo Disparándose cabras, parece que son Miren, está a 191 y antes estaba a 319 Así que nada, espero que les haya gustado el video No olvides pasarse por Steam a ver que pueden encontrar La verdad que son muchísimas, pero muchísimas ofertas Muy muy buenas de juegos que mucha gente quiere Le dejé ahí una recopilación, pero no sé si estará el juego que ustedes quieren Lo mejor es que entren y busquen el juego que ustedes querían hace bastante tiempo Y puede ser que ahora esté en un descuento Así que nada, nos vemos en el siguiente video Adiós